Las autoridades de salud han entregado un nuevo reporte del comportamiento de la pandemia del COVID-19 en este distrito. En dicho reporte se indica que el miércoles 1 de diciembre fueron 84 los nuevos casos positivos en 50 mujeres y 34 hombres. Con ese nuevo número de contagios, los casos activos en Barranca Bermeja llegan a 1025. De esos 1025 casos activos, 961 se recuperan en casa, 18 están hospitalizados y 46 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Se reporta la muerte de un hombre de 95 años de edad y con ello se eleva a 874 los fallecidos durante la pandemia que inició en marzo del año pasado. 69 personas, según el reporte de ayer, fueron las personas recuperadas.